¿Cuál es el punto fuerte de Cata? Y está como enamorada del amor también, eso me gusta Y la parte del amor y la amistad es lo que venía trabajando antes en otras series Y esta parte del misterio es lo nuevo, es lo que más disfruté de hacer Por eso me encantó hacer el personaje de Cata Porque es el que tiene más misterio de toda la serie De las mujeres, porque después también están los clones Me encantó hacer Cata por eso Porque de repente casi al final de la serie se pone más misteriosa todavía Y yo me acuerdo que decía Es buenísimo estar haciendo esto, estas escenas Que aparte el equipo y el director que hacía escenas que tenían calidad de película Que yo decía, esto está buenísimo hacerlo Porque el día de mañana me llaman para hacer una película de misterio Y ya voy a tener algo, algo hecho Cata siempre fue muy madura frente a Em Ella no le seguía el juego, cuando venía a Em le decía Yo soy la doña del pueblo, bueno mirá vos anda a hablar Como nunca le daba mucho espacio Eso está buenísimo, me parece que está bueno que todos los chicos aprendan a manejarse Como se manejó Cata con su enemiga Que no le daba el espacio, que no le seguía el juego Me parece que es un muy buen mensaje Es una gran responsabilidad para mí Pero no es una carga, no siento que sea una carga Creo que tengo mucha gente que me está ayudando a que no me sea difícil La verdad es que lo estoy tratando todo con mucha soltura No creo que tenga que pensar mucho que decir ni nada Porque no sé, me parece que sé cómo tratar a los chicos No hace falta Yo amo actuar Es lo que siempre soñé hacer O no siempre, pero bueno, de grande soñé hacer Me gusta mucho, estoy muy divertida Y me hace feliz, me está empezando a ser feliz Cantar y bailar Y lo disfruto mucho Pero para un futuro mío yo quiero ser actriz No sé si eso viene de la mano de cantar y bailar Bienvenido sea Pero en un principio actriz A veces la vida nos envía señales Y si se ha el coraje de seguirlos Nada será más como antes Chao a ti buen Chau A ti buen